¡Vocé alfa! ¡Vocé alfa! ¡Ay, oméga! ¡Ay, oméga! ¡Vocé caí lítiardas de bengues con xero! ¡Amperato! ¡Xáblé deblesco! ¡Xáblé deblesco! ¡Ay, vomulotritón de esvovústilo! ¡Vosvústilo! ¡Adiós, mangáste, prez, maístro, devla! ¡Sarmu voraj, sarmu vos que vitóri! ¡Adiós, mangáste, prez, maístro, devla! ¡Il más, tí, guessed, prez, maístro, devla! ¡Sí, damú, finocz! ¡Ay, vomulotritón de esvovústilo! ¡Ay, oméga! ¡Xáblé deblesco! ¡Ay, vomulotritón de esvovúste! ¡K No te vas, me vas dar un frío, Maio frío, maio frío, maio frío. Você alfa, ai omega Você quer me inchar das nevenas com xerró Você amperador, che hable deipes Chau, 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 chau Chau, chau